Bienvenidos a esta cuarta edición de Fantasy Corner Baseball Edition traído ustedes por Sports Aros Podcast y como siempre recuerden darnos like, compartir este contenido ya sea por Facebook, Instagram, Twitter, nos siguen ahí. También si usted lo que escucha es el formato podcast en donde quiera que usted escuche los podcasts, nos pueden conseguir, pero Spotify, Apple Podcasts, déjenos review ahí. Y si le gustan más los videos, TikTok y YouTube estamos sacando mucho contenido, así que también nos deje ahí comentarios, se puede suscribir si quiere, nos ayuda muchísimo, en especial en YouTube, que es nuestra próxima meta, alcanzar un número que lo celebraremos cuando llegaremos a ese número. Pero estamos aquí para hablar de béisbol, la temporada está a punto de comenzar, ya usted tiene que estar en las últimas, en los últimos días antes de su draft, debería estar porque ya la temporada está comenzando casi. Y si usted no ha comenzado todavía su draft, si usted no ha realizado todavía su draft, pues este es un programa bien bueno para usted porque en este programa le decimos unas cositas que puede, que pudiera hacer la diferencia entre un buen draft y un draft mediocre. Pero como siempre, no estoy yo solo, aquí conmigo está mi pana Fernan, cuéntamelo Fernan, cómo te ha ido, cómo se siente esa emoción justo antes de comenzar la temporada. O sea, saludos a todos, súper contento de que vamos a comenzar directo al béisbol, mi temporada favorita del año. Así mismo es, y por eso venimos a hablar, pero como te dije, vamos a hablar de, ya en los primeros tres episodios, que si usted no los ha escuchado, no los ha visto, yo los invito a que vayan. Ahí tiene un resumen completo, posición por posición de los mejores jugadores, cuáles van a ser los boss, cuáles son los sleepers, cuáles son los candidatos para que tengan un breakout year. So que desde la primera base, catcher, hasta los off-fielders, lanzadores, relevistas, lanzadores, iniciadores, está de todo, de todo ahí. Así que usted, yo usted voy hacia, hacia atrás, busco sus tres episodios, los escucho, va a tener una gran preparación. Ya yo hice, al momento de grabación, ya yo hice un draft y me fue muy bien, me parece. Yahoo me coronó como el mejor equipo del draft, así que eso no significa, eso nunca significa nada, pero bueno. Pero bueno, uno comienza con el pie derecho y por pie con esta mierda. Pero antes de comenzar, con unas preguntas guías que yo tenía ya diseñadas hace tiempito, hubo algunas cosas que ocurrieron durante esta semana y me gustaría a Fernan que nos hablara, porque son cosas que impactan directamente en el mundo del fantasy, son algunas lesiones, un jugador que cambió de, que lo puede utilizar en otra posición, que no es su posición regular. Pero voy a dejar a Fernan, que es el experto, a que nos abunde un poquito más de qué rayos yo estoy hablando. Cuéntame Fernan, de esas noticias que tú querías tocar antes de comenzar con lo que es. Ok, mira, hay varias lesiones de las que tenemos que hablar, vamos, hay unas cuantas, pero vamos a hablar de tres que son las de mayor impacto. La primera es la de José Artube, que se va a perder por lo menos dos meses de acción al comienzo de la temporada, ya que fue, se le pegaron un pelotazo en el clásico, en el juego de Estados Unidos frente a Venezuela. El lanzador Daniel Barr, gracias por nada, bro, le pegó un pelotazo en el pulgar, mientras estaba haciendo el turno al bate, y ya fue operado, pero se va a perder por lo menos dos meses de la temporada, todo el mes de abril de seguro. Puede ser que a finales de mayo ya esté empezando poquito a poco a entrenar, y en algún momento, en las primeras semanas de julio, es que se espera a José Artube de regreso. Entonces, en cuanto a los rankings, yo con esto, yo dropeo a José Artube, al número seis, detrás de Tommy Edman, pero por encima de Andrés Eljíbaro Jiménez, y adicionalmente a eso, algo que no habíamos mencionado, que no los comentaron, y vale la pena mencionarlo, es que Mookie Betts, en algunas plataformas, es elegible a segunda base, y donde él sea elegible a segunda base, pues él automáticamente es el número uno en segunda base. Esto es independientemente de la lesión de Artube. Dicho esto, mis primeros rankings cambiados actuales son, Mookie Betts sería el número uno, si es elegible a segunda base, en tu plataforma, en Yahoo lo es, Mookie Betts es el número uno, Ossi Alvis dos, Marcus Semien tres, Jazz Chison cuatro, Tommy Edman cinco, José Artube seis, y Andrés Jiménez siete. ¿Ok? Este, ese es el actual, yo tenía Max Monzi por encima de Andrés Jiménez, pero decidí hacer ese cambio también porque el promedio de bateo entre uno y otro es como de cien puntos de diferencia, y eso no sé, demasiado, eso en béisbol, eso no puede ser ignorado. Pero en conclusión, José Artube para el mes de junio. Entonces. Yo creo lesionados ahí, yo sé que hay dos o tres que también sufrieron. Bueno, mira, el próximo, esto fue el pasado jueves, este, Reese Hoskins, ACL, este, roto, fuera toda la temporada, mientras estaba filmeando una bola, de momento pues se cayó, o sea, no fue que él tuvo contacto con otro jugador ni nada, este, fue, fue así, fue un freak accident, este, en ese sentido pareció a lo de un día. Este, este, su replacement dentro del equipo no vale la pena seleccionarlos en un contexto, un contexto de doce equipos. Lo que se espera que pase internamente el equipo es que, bueno, hay que esperar al principio de la temporada, pero se espera que Alex Baum, que es la tercera base de ellos, se mueva a primera, posiblemente y creando un espacio, a lo mejor en Mundo Sosa puede jugar tercera base. Pero eso no es una persona, eso no es un jugador que debemos estar mirando en ligas estándares de doce equipos. Quien sí podemos estar pendientes de ese equipo es a este nombre, Darick Hall. Él pegó nueve honrones en 136 turnos del año pasado y va a tener mayor juego porque ya, ya a eso le sumas que Bryce Harper se va a perder casi la mitad de la temporada. Bryce Harper probablemente no juegue hasta cercano al All-Star Break o después del All-Star Break. Así que hay una posibilidad de Darick Hall juegue la mayoría de los días, posiblemente un, lo que se le dice un platoon que juegue con, él es zurdo, un bateador zurdo y juegue contra los derechos. Fuera del equipo, para Fantasy, pues gente, Miguel Valga, este, si está, si ya tu liga hizo el draft y está disponible, por favor, búsquelo. Este, y si no, en ligas más profundas como de 16 equipos, que ya hicieron su draft, pues Bobby, Bobby Dalbeck de los Redsors es un, es alguien que puede mirar. Es un, es un jugador que está en menos de, de 10% de las ligas de Yahoo, pero es un jugador que mete palos y a Alex Cora le gusta y habla muy bien de él. Y ahora mismo está en, en primera y tercera elegible en Yahoo y también está practicando en Sione, que posiblemente algunos juegos lo podamos ver en Sione. Y Alex, Alex Cora, en conferencias de Plansan, ha hablado muy bien de él. Este, el tercer jugador, el Closer de los Bravos de Atlanta, Raizel Iglesias. Tiene inflamación en su hombro, no es nada serio, pero va a comenzar la temporada en el Injury List. O sea que va a estar esos primeros días fuera. Se espera que AJ Minter, que es como el setup de la octava entrada, sea el Closer de los Bravos. Y así lo anunció su dirigente, Brian Snitker. Otra opción es Joe Jiménez. Este, así que si usted no ha hecho su draft, si usted no ha hecho su draft, AJ Minter puede ser una, una, un lanzador que usted puede mirar las últimas rondas. Y si ya usted hizo su draft, voy a hacer, voy a copiar un code aquí, un saludito a Charlie. Usted le va a dar pausa este episodio y usted va a verificar si está disponible en su liga. Porque es un must have. Vaya ahora mismo, confianza, vaya, dele pausa al episodio, verifique si AJ Minter está disponible. Porque por las primeras dos semanas de la temporada, él va a hacer el Closer de los Bravos. Hay que estar pendiente de eso. Tengo una pregunta en cuanto a Closer, Fernan, y no está en el libreto, me disculpo. Lo que pasa es que anoche yo estuve haciendo mi primer draft en una liga keeper. Y yo no sé si, pues para los que son nuevos, Yahoo, como dos minutos antes de que comience el draft, te pone un video con un experto que tú puedes cerrar si no te interesa ver el experto. Yo decidí verlo y una de las cosas que el experto recomienda fue que no gastara ningún turno en buscar saves, en closers. Que eso hay demasiado en la agencia libre y que es una sola categoría. Y yo le hice el resto y no agarre ningún. Exacto, eso es lo que quería. Tú estás de acuerdo con eso? ¿Cómo que se podría ignorar por completo los closers ante las situaciones? Tú mismo lo mencionaste en el episodio de los lanzadores, que hay muchos equipos que están haciendo sus closers por comité y no necesariamente es una persona designada. ¿Tú crees que es una buena estrategia simplemente ignorar los closers o tú todavía sigues insistiendo que aunque no hay tanta profundidad, sí deberías tener uno que otro closer? La realidad es que en ligas estándares, con categorías estándares, tú no necesitas closer para ganar. Y yo el año pasado tuve casi toda la temporada con uno solo y yo la gané. Y yo la gané. Así que en un momento dado, sí, había algunos que tenían relevancia, los cogían la agencia libre. Si después, pues no, ya no eran closer, pues lo, lo, verdad, lo dropeaba. Pero tú no necesitas en una liga de las nueve categorías estándares, tú no necesitas closers para ganar la liga. De verdad que no. Pero lo ideal es como en el baloncesto. Tú tienes que aprovecharte porque hay equipos que a lo mejor van a adoptar esa estrategia también. Así que tú tienes que aprovechar eso y por lo menos tener uno, tal vez dos, tenerlos por ahí. Cosa de que si él tiene cero, cero salvado en la semana, oye, que tú puedas sacar por lo menos uno o dos y ganarle esa categoría. O sea, que no va a ser tu categoría fuerte, pero trata de no ser el último en la liga en esa categoría tampoco. Porque por lo menos los más débiles de la liga se la puedas sacar. Ok, y eso es importante a la hora de tú ganar un puntito aquí y un puntito allá. Claro. Así que. Pero. Ah, y disculpa de pirra. Pero sí, pero no, yo no invertiría un stock alto en el draft en closers. ¿Sabes? No, no, no voy a decir que no coger a ninguno porque sí probablemente voy a coger. Pero no voy a, eso de coger un closet en la cuarta, quinta, sexta ronda. No, para nada. Estoy de acuerdo contigo. He aprendido eso en los últimos años jugando. Bueno, ya tienes ahí, ya tienen ahí un poquito de las noticias que ocurrieron con esos jugadores. De aquí vamos a empezar entonces el capítulo oficialmente porque tenemos preguntas bien importantes. Y la primera, vamos a empezar a hablar de settings. El que escuchaba, si hay gente aquí que escuchaba Fantasy Corner Basketball Edition, saben que yo hablé mucho de setting y dije que iba a hacer un programa completamente de setting antes de comenzar la próxima temporada. So, que decidí añadir unas preguntitas en cuanto a setting de tu liga. Y la primera es, regularmente cuando tú haces tu liga, salen nueve categorías por default, que son carreras anotadas, carreras empujadas, cuadrangulares, stolen bases, el average de los bateadores, victorias, juegos salvados, punches o strikeouts y el ERA. Son las nueve categorías con las que Yahoo te pone a jugar, pero Yahoo te da muchas opciones para que tú puedas añadir y quitar categorías. Entonces, mi pregunta va a pasar en eso. ¿Tú dejarías las nueve categorías así o hay alguna categoría que te llama la atención bastante como para considerarla, añadirla a ese grupo de categorías que Yahoo te dio? Pues mira, mi preferencia, mi preferencia es jugar con las nueve categorías estándares que tú mencionaste. Porque a pesar de que ahora podemos evaluar jugadores con estadísticas más avanzadas como el Wobba, como el Whip, como el Babi, entre otras, las nueve categorías aún continúan con, pienso yo que continúan con mayor importancia que algunas de esas que mencioné. Dicho esto, si yo agregar a una serían los Halls, porque así los relevistas cobran mayor importancia a nivel de fantasy y no los puedes ignorar tan fácilmente. Te vas a ver en la obligación de coger relevistas, porque ya no sería una sola categoría, serían dos. Y eso lo asemeja más al juego real, porque los relevistas cada vez son más importantes. Los lanzadores inicialistas ya no es normal tirar ocho entradas, ni siete entradas, ¿sabes? Un average, un promedio para un inicialista son seis entradas, de cinco a seis entradas, sin lanzamientos. Así que los relevistas deben tener mayor importancia en fantasy también, y por eso es que me gustan los hoyos. Ok, es una categoría interesante, como tú dices, porque serían ya dos categorías, con saves y holds, que como tú dices, y vendrían a aparecer jugadores que en muchas ligas no son drafteables, porque no te ayudan en nada. Y añadiendo holds vas a tener jugadores nuevos en el pool y más opciones en la agencia libre también. Así que es bien interesante. Ya lo saben, nueve categorías en la decisión de Fernan, pero si usted quiere ponerse a creativo, la recomendación es algo. Y Pirra, y quería agregar, todos los años hay por lo menos un lanzador, que no es un closer, que te da un montón de ponches en menos, o sea, su K-9 puede ser de 13, 14. Así lo vimos con, ahora él es closer en Milwaukee, pero cuando Josh Hader estaba en Milwaukee, Devin Williams era el, a veces no era ni el de la octava entrada, era el séptimo, y él te daba este fracatán de ponches, y el tipo estaba en la agencia libre, porque es que, pues, no te daba saves. Sí, exactamente. Y así hay muchos jugadores, y esos jugadores ayudan como en ligas normales, pero cuando le añades una categoría como hold, pues, su valor aumenta exponencialmente 20 veces. Sí, señor. Fernan, otra preguntita, otra duda que tiene muchas personas cuando están comenzando a hacer sus ligas, además de las categorías para añadir, es hasta cuándo extiendes el season, me explico. Por ejemplo, en esta temporada, hay ligas que puedes comenzar, lo más tarde, que Yahoo te permite ahora mismo hacer tu liga, es comenzando la semana 23, o sea, que jugarías 23, 24 y 25 los playoffs, si tus playoffs son de tres semanas. Pero yo estoy en ligas ahora mismo que comienzan el 21, que es lo más temprano que se puede, que terminarían el 23, y hay ligas que también estoy jugando, que comienzan el 22, estoy hablando de semana, la semana 22 hasta la 24. O sea, que ahí te doy tres alternativas. Ligas que puedes comenzar en la semana 21, en la semana 22, en la semana 23. ¿Cómo tú recomiendas que se coloque esa fecha inicial de playoffs? Porque en baloncesto, por lo menos, que ahí es donde yo tengo más experiencia, es bueno comenzar los playoffs lo antes posible debido al tanking de los equipos, debido al descanso que los equipos le dan a los jugadores estrellas de cara a la post-temporada. Y cuando uno viene a ver, tus mejores jugadores comienzan a ver juegos, comienzan a sentar los juegos que tú no, no hacen ni sentido. Descanso, management de la rodilla, back to back, un montón de cosas. Y daña, yo creo que daña en baloncesto, un poquito la dinámica, y un poquito la emoción. No sé si eso, como béisbol juegan tantos juegos consecutivos, como son tantos juegos al año, no sé si eso se transfiera de igual manera a las ligas de fantasy béisbol, o es un juego totalmente diferente. ¿Qué tú opinas en cuanto a dónde empezar los playoffs? Eso es real, Pirra, y más ahora, porque recuerda que, este, por muchos años, eran los tres de la división y el wildcard. Pero, ahora hay más equipos en playoffs, y mi recomendación es concluir los playoffs dos semanas, antes de que concluya la temporada regular de Melvin. Yo como comisionado de una liga, yo por muchos años tuve la liga terminando una semana antes, pero con la expansión de la cantidad de equipos en playoffs, los ajustes en las alineaciones, la rotación de los lanzadores, se altera cada vez más y más, a medida que se acerque el fin de la temporada. A mí no me gusta que las ligas concluyan la última semana, eso es un grave error, porque sientan a jugadores, a veces lo anuncian a último minuto, y son tantos los cambios, que en Fantasy simplemente no vas a poder ajustar, y no es real, no es real, yo no lo recomiendo. Si estás jugando con ese dolor de cabeza a fin de año, de que tu primer jugador va a perderse dos juegos de seis juegos, eso es horrible. Claro. Otra preguntita que da muchas dudas al momento de abrir las ligas, y estoy hablando del NA spot, eso algo bien de béisbol, baloncesto no tiene esa posición, y la realidad es que, y la razón detrás de este spot que te da Yahoo, es que hay jugadores de liga menor que se perfila, que subirán al equipo grande en algún momento de la temporada, pero no juegan ningún juego, y tienen un tag de NA, que como que no están en grandes ligas. Si tú no tienes ese spot, podrías agarrar un prospecto y dejarlo en tu equipo, pero lo tienes que dejar en el banco y ocupándote una posición. Hay ligas que puedes prenderle el NA spot, y eso ayuda a que tú puedas recolectar jugadores prospectos de liga menores que tú sabes o que tú piensas que pudieran estar en las grandes ligas pronto, y lo puedes asegurar sin que te afecte tu estrategia. ¿Tú piensas que NA spots son necesarios, o tú recomendarías, nada, ni prestes atención a eso, ¿cuál es tu pensar en cuanto al NA spot? Absolutamente algo que toda liga en béisbol debe tener. Hay que asegurar esos prospectos de la liga, porque todos los años explotan uno, dos o tres. El año pasado fue Spencer Strider, Michael Harris, y yo tuve, afortunadamente yo los tuve a los dos. Ayudó un poco, es que yo soy fanático de los bravos, y como que sigo un poquito más de fondo el equipo, pero todos los años explotan jugadores de las menores, y en el G League, en la NBA, eso no es tan común. No voy a decir que no pasa, pero eso no es común. Puedes decir que no pasa, hasta ahora yo no he visto algo que suceda, que sea relevante para fantasy. Exacto, por lo menos en términos de fantasy, no es relevante. Te puedo dar varios ejemplos, mencionamos en uno de los pesados, mencionamos a Jordan Walker, que tiene NA, Anthony Volpe, de los Yankees, que yo creo que se van a quedar con la posición, Brandon Fatt, de los Arizona Diamondbacks, ese va a empezar bastante más tarde en la temporada, ese no creo que comience, pero Jordan Walker y Anthony Volpe pueden comenzar la temporada con sus respectivos equipos, con los cardenales y los Yankees, pero es posible, como son jugadores de primer año, y lo que hablamos hace unos episodios atrás, para manipular su tiempo de servicio, gente, eso es real, pues, y tener los equipos, tener un año más de control sobre ellos, o entonces lo suben en, en vez de subirlos a principios de temporada, lo suben en mayo, lo suben en junio, este, pero por lo menos Jordan Walker y Anthony Volpe son jugadores que deben ser seleccionados en el draft, y si no empiezan, los dejan en el NA, porque se proyecta que sean grandes jugadores, ese es el tema. Eso es importante, esa es la importancia de la NA, yo estoy totalmente de acuerdo, yo aquí yo creo que ya en los cuatro episodios he mencionado que dentro del mundo del fantasy y béisbol, yo no soy tan bueno, pero me gusta ser competitivo, me gusta participar, y mi único campeonato fue precisamente el año que Carlos Correa fue subido de las menores a las mayores, yo cogí a Carlos Correa, lo metí en mi roster, lo tuve como seis semanas sin que jugara, cuando jugó, pues, ustedes se acuerdan cómo se comportó Carlos Correa en ese medio año que debutó y me llevó al campeonato, así que gracias Carlitos, a pesar de que no jugaste en el clásico, gracias por ese año. Mucha gente se pone bien nerviosa cuando llega el draft, y muy bien ansiosa, otra gente se relaja demasiado y se sobreconfía, pero lo que sí podemos estar de acuerdo es que muchas personas tienen rutinas pre-draft, yo tengo mi rutina, a mí me gusta prepararme mi mesa, yo me gusta hacer mi draft con mis cervecitas, la nueva parte de mi rutina es ver los videítos de dos minutos que me da Yahoo antes de, para escuchar los mensajes, y otra cosa que yo hago es, como, esto es para los fanáticos que son como yo, que no somos tan eruditos como Fernan, y como Omar, que ha estado aquí también, que sabe mucho de béisbol, pues, un saludo a Omar y al Yankee, que también iba a estar aquí hoy, y ambos se les complicó la agenda y no pudieron estar, pero Fernan está aquí presente para batear el primero, segundo, tercero y cuarto bate. Pero sí, yo creo que, que la rutina mía, ahora, una de las cosas que yo estoy haciendo es, como yo no conozco mucho de jugadores, pues yo lo que hago es que siempre estoy pendiente cuál es el lugar en la rotación de ese lanzador o de ese jugador, porque si eres un lanzador que es el cuarto o el quinto abridor, pues ya tú como que eso lo puedes dejar para el wire. Y también estoy últimamente tratando de escoger jugadores que sean entre los primeros tres, cuatro en la alineación, porque son más oportunidades al bate. Eso es más bien una estrategia, no es una rutina. Mi rutina más bien es tener tres o cuatro cervecitas fritas al lado mío para hacer el draft. Pero tú tienes alguna rutina, Fernan, o tú vas directo al draft sin nada en mente. Bueno, yo trato de repasar lo que he investigado. No lo dejo, la experiencia me ha dicho, gente, no lo deje para el último día, porque eso es como cuando tú estás en la universidad, tienes un examen grande, no estudiaste nada y lo dejas todo para el último día, ¿sabes? No te vas a, si es grande, no te lo vas a poder embotellar, ¿sabes? No funciona, hay que leer, hay que prepararse, hay que escuchar estos episodios. Este, lo que hemos hablado en los últimos episodios, y puedo repetir esas estrategias rapidito, este, escacher, espera un poco, no hagas un reach para esos primeros. Primera base, y siores, sabes que hay bastante material y puedes darte el ludo de esperar. Tercera base y outfield son prioridad en esas primeras dos rondas. Lanzadores, puedes esperar un poco también, porque a partir de la quinta ronda puedes conseguir unos cuantos buenos, o sea que tú puedes sobrevivir las primeras cuatro rondas sin un solo lanzador. Este, y lo que hablamos de los relevistas, no inviertas tanto en ello, porque eso es demasiado cambiante. Este, adicionalmente, puedes decidir qué categorías vas a ignorar, o a pompear, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante en el podcast. No, no un poquito más adelante, vamos a hablar de eso ahora, precisamente. ahora, pues vamos a hablar. Porque eso, así que es un buen pie esforzado para comenzar aquí y vamos a hablar primero, vamos a definir o vamos a explicar un poquito qué es pompear. Cuando usted escuche pompear, cuando lo hacemos en Spanglish, eso significa que usted va a coger una o dos categorías o tres categorías, depende cuán arriesgado o cuán agresivo quiera usted hacer ese pompear, y usted va a no contar con esas categorías, me explico. Usted empieza a hacer el draft y sus primeros picks son jugadores de poder, jorroneros, que tienen un average decente, traen carreras al plato, anotan carreras, pero no son buenos robando bases. Y usted empieza a hacer su estrategia y dentro de sus primeros cuatro o cinco picks usted tiene cero stolen bases, pues es muy probable que para ese entonces usted tenga que tomar una decisión de decir, ok, stolen bases no va a ser mi categoría y de ahí en adelante usted va a seguir su draft sin preocuparse por la categoría stolen bases que de por sí ya usted dijo la voy a perder todas las semanas, no voy a ganar esa categoría. Muchas personas dicen que esa estrategia es mala porque tú tienes que ser competitivo y tratar de ganar todas tus categorías porque uno nunca sabe, quizás tú te preparas bien para categorías de poder como RBI y jorrones, pero hay dos equipos en tu liga que van a ser mejor que tú en jorrones y en RBI y va a ser difícil ganar a esos jugadores, a esos equipos porque tu estrategia no está basada en otras categorías. Habiendo dicho eso, ¿tú crees en el punt o a ti no te gusta la estrategia de punt? Lo que pasa es que en el béisbol contra el NBA, en el béisbol no es tan fácil por pear categorías como en baloncesto. La razón principal es porque hay categorías que casi van de la mano, como los home runs son las carreras anotadas y las carreras empujadas. Cuando tú veas un home run, eso es una carrera empujada y eso es una carrera anotada. O sea, no es que está completamente, no es que están directamente relacionadas, o sea, están bastante relacionadas, ¿sabes? y entonces como que es tricky y es más complicado. Las categorías más fáciles de puntear son las bases robadas y los salvados. Si estamos hablando de una liga estándar de nueve categorías, si tienes muchos closer y menos lanzadores inicialistas, pues puedes puntear ponche, pero esa estrategia es una liga estándar, de verdad, que es bien difícil que funcione. Conseguir victorias para mí es bien importante porque cada vez son más difíciles de conseguir porque los lanzadores tiran menos, los inicialistas me refiero. Pues en los últimos años yo he punteado salvados y esa estrategia me ha funcionado, sin embargo, como mencioné ahorita, siempre es bueno tener uno que otro closer por ahí, aunque ponte para aprovecharte de esos equipos que no tienen nada porque siempre va a haber por lo menos uno que a lo mejor no juegue nada para eso y pues tú te puedes aprovechar. Pero sí, también puedes pontear a lo mejor el promedio de bateo y enfocarte más en honrones porque hoy día hay muchos honroneros que va, que mucha gente, bueno, no muchos, pero hay unos cuantos que te pueden pegar 30, 35 honrones y batearte 220, 230. Eso hoy día lo hay más, eso es más común que antes. Así que, nada, eso tú lo puedes mirar al principio antes del draft o mientras te vas haciendo el draft vas viendo que tiene en tu rostel y entonces ir mirando. Pero lo más directamente más fácil de pontear son salvados y bases rodadas. A mí no me gusta pontear bases rodadas. A mí, a mí siempre me gusta, me ha gustado tener rateros, rateros de bases. Una preguntita en cuanto a una categoría de ponte. Tengo, tengo esta curiosidad. ¿Qué tú crees de hacerle ponte a la categoría de ERA? Y me explico. A lo mejor tú puedas, tú tienes unos iniciadores brutales, salvajes, pero tú mismo acabas de mencionar que cada vez los lanzadores e iniciadores están lanzando menos. O sea, que quizás no sea suficiente cuando tus mejores cuatro lanzadores solamente te tienen un juego esa semana, el miércoles solamente. O sea, que tú tienes, quizás puedas ganar esos cuatro juegos, pero no tienes nada fuerte para apoyarte los demás días. Ahí es que uno recurre a la agencia libre, al waiver, buscando pitchers. Pero ¿qué ocurre? Regularmente esos pitchers son el cuarto en su rotación, el quinto en su rotación, un replacement de un lesionado, un lastimado que lo sacan del bullpen, que tiras tres entradas en el bullpen y lo ponen iniciador. O sea, que hay muchas maneras de tú seleccionar un jugador que quizás no es un as. Y esos jugadores pudieran arruinarte el ERA a pesar de que quizás te ayuden que gane el juego o a pesar de que a lo mejor hagan seis ponches. ¿Tú crees que eso hace lógica? Como que pon la categoría de ERA y así tú no te tienes que preocupar por el ERA especialmente cuando estés recogiendo jugadores del free agency. Una liga de categoría pues te puedes enfocar en volumen. Por ejemplo, un jugador como Gary Cole que Gary Cole pues no se proyecta, no es un lanzador que te va no proyecta una efectividad de menos de tres. Así que o sea, Gary Cole se proyecta con tres cincuenta pero te va a dar mucho ponche, te va a dar victoria porque los Yankees siempre juegan para ganar. y yo prefiero jugar para efectividad. Efectividad es algo más como que tienes que ir semana en semana viendo cómo ¿verdad? Viendo cómo te tiran esos primeros lanzadores de la semana y entonces ahí tú vas ajustando y es como en la NBA a final de semana tú puedes sentar jugadores para proteger el free throw o proteger el field goal si lo que te juegan ¿verdad? Si ya estás ganando por un amplio margen pues tú sientas esos jugadores porque realmente no lo necesitas pero pontear esa categoría no no es no es recomendable no es recomendable ¿verdad que no? La pregunta viene porque yo vuelvo y repito estaba haciendo un traf ayer y yo estaba anotando que mis dos es una liga keeper mis dos lanzadores bueno lanzadores decentes en cuanto a efectividad pero cuando empecé a buscar no habían tan eficientes pues decidí enfocarme más en buscar quizás ponches y lanzadores que quizás tuvieran importancia en su rotación y me dieran victoria y cuando tú sabes que ya jute de un standing de cómo quedaste al final yo estaba entre los últimos en ERA y pues yo creo que voy a pontear esa categoría voy a hacer el experimento porque yo no creo que me va a ir bien esa categoría así que veremos a ver pero PONT es una buena te voy a hacer una pregunta de casualidad digo está afuera del script pero no tienes el no tienes la lista de lanzadores que tienes ahí en mi equipo sí en esa liga esa es la World War II la World War II la liga keeper mía pues mira mis keepers fueron yo tengo a Dylan mis keepers son cinco keepers puedes escoger tres y dos puede ser tres lanzadores dos bateadores o viceversa yo decidí coger tres bateadores porque yo tengo tres pelotas tengo Manny Machado a Freddy Freeman y a José de Ramírez son sólidos mis keepers de hecho Freddy Freeman lo conseguí por un cambio por Mike Trout y varios picks envueltos adicionales pero me quedé con Freeman y no me arrepiento pero mis lanzadores yo no estaba tan sólido entonces mis lanzadores actualmente son Dylan Seas me parece que se pronuncia así del equipo de los Chicago White Sox y Max Fried de tus bravitos de Atlanta entonces pues son ellos dos se proyectan como que jugadores bastante efectivos en cuanto a efectividad que valga la redundancia pero de ahí en adelante pues tengo otros lanzadores que quizás no me no me den eso tengo a Brady Singer de los de los Royals de Kansas City tengo a Drew Ross Rasmussen de los Rays de los Rays de Tampa de Tampa correcto seleccioné a Jesús Luzardo del equipo de los Miami Marlins Joe Ryan del equipo de los Minnesota Timberwolves y tengo a Shen Manea de los gigantes eso lo cogí tú diste Minnesota tú diste Minnesota Timberwolves ah Minnesota Twin sorry tengo que cambiar el switch de NBA a baseball pero pero nada entonces cuando seguí cogiendo lanzadores me di cuenta que mi efectividad ya no era tan buena como al principio pero nada entre mis metas este año es el lograr conseguir un top tres pitcher vía cambio así tenga que soltar varios turnos del próximo draft esa es mi meta porque estoy bien bien contento con mis tres bateadores keeper que son Manny Machado Freddy Freeman y José Ramírez así que ahí me siento sólido pero en lanzadores yo creo que puedo puedo arrastrar mejores lanzadores para el año que viene tengo que moverme bien inteligente este año de ahí vamos a hablar un poquito más directamente al draft un draft todos los jugadores disponibles no hay keeper que digamos no hay nada está y Fernan Marcano es el primer pick de su liga con qué jugador Fernan recomienda arrancar el draft hay muchos hay muchos candidatos lo sé pero cuál es el que Fernan quiere coger en ese primer pick hay seis hay seis candidatos que no debe no debe ser sorpresa para nadie que se vayan primero pero yo estoy como que entre dos este yo estoy entre Aaron perdón Aaron Judge y Ronald Acuña pero le voy a dar el edge a Aaron Judge por el promedio de bateo este el bateo 3.17 el año pasado wow y eso vale mucho eso vale mucho en la MLB en estos tiempos yo no espero que el batee para 3.17 pero un promedio de 2.90 a 3.100 para él es real con 45 50 honrones 115 empujadas por lo menos 10 carreritas robadas eso es real para Aaron Aaron Judge y por eso es que yo tengo como el top pick Ronald Acuña no te va a batear 300 pero él te puede batear como entre un 2.65 a un 2.80 es un para mí el candidato principal a 30-30 es decir 30 cuadrangulares 30 bases robadas y eso vale mucho en ligas de categoría este pero le voy a dar el edge a Aaron Judge dicho eso cualquiera de estos 6 jugadores que voy a mencionar ya mencioné 2 tienen méritos para ser el primer pick los voy a poner en el orden como yo los tengo los primeros 6 Aaron Judge Flora Lacuña José Ramírez Juan Soto Julio Rodríguez y Trey Turner y con esos palos que metió Trey Turner en el clásico ahí al final yo creo que se va a ir más temprano de lo que la gente piensa si no esos jugadores que históricamente jugadores que juegan en el clásico llegan caliente a las grandes ligas y eso puede abrir la ventana a a sell high unos jugadores que quizás entren demasiado de muy caliente porque estuvieron en el clásico tengo una preguntita en cuanto a eso un jugador que se vio bastante bien en el clásico que es Gabriel Moreno juega con el equipo de los Arizona Diamond va a ser el catcher es un jugador que va a tener oportunidad porque tiene una lesión importante en Carson Kelly y el pasa no lo mencionamos el pasa a ser entonces el receptor del principal como quien dice y viene de un buen clásico al menos de un clásico decente podemos esperar que Gabriel Moreno comience la temporada caliente y si alguien se pone creativo mira Gabriel Moreno me encanta te lo cambia especialmente que un jugador que es catcher no hay mucha profundidad ahí si le puedes sacar el valor que no te tiemble la mano y como eso van a haber muchos jugadores que hay que estar bien pendiente como empiezan la temporada bueno ahí tienen los seis jugadores favoritos y añado sobre eso los Arizona Diamondbacks este es un jugador bien importante para ellos porque salieron de Dalton Balsh que pasó a los azulejos de Toronto y Gabriel Moreno pasó de Toronto a Arizona en ese cambio y para que Arizona saliera de Dalton Balsh con la temporada que tuvo es que deben pensar cosas grandes de Gabriel Moreno así que y actualmente Fernan ese jugador Gabriel Moreno está solamente roster en 26% de las ligas de Yahoo así que obviamente los Arizona Diamondbacks no son los Yankees de Nueva York y es un jugador que quizás no se perfilaba como el principal en su posición pero ahora lo es gracias a la lesión de Carson Kelly que creo que tiene una fractura en uno de sus brazos y va a perder un tiempo considerable con 26% yo creo que ni tan siquiera debería ser Rich quizás en su liga en su draft a lo mejor lo consigue en el waiver a lo mejor usted selecciona a alguien lesionado lo mete en el injury spot y puede coger a Gabriel Moreno después en el waiver así que bien pendiente a eso por último esta preguntita así que me llama mucho la atención una una de las pesadillas más grandes que tienen los jugadores jugadores de fantasy muchas veces es ser el último pick es como de wow soy el pick 12 sea la madre pero ese último pick viene atado este año no pirra de una estrategia que pudiera ser una estrategia mortal ¿por qué? porque todos sabemos todos los que jugamos fantasy sabemos que regularmente los drafts son en un snake mode o modo serpiente que significa que si usted es el último en la primera ronda será el primero en la segunda ronda y así sucesivamente lo que eso le da al último pick son dos turnos dos selecciones consecutivas último de la primera ronda primero de la segunda ronda y eso se puede prestar la estrategia más consistente porque tú puedes seleccionar dos jugadores back to back que van a acorde a tu plan a veces tú escoges uno y cuando viene tu otro turno ocho turnos después ya no tienes esa opción que tú querías ahora sí lo puedes hacer si estás en en la última posición eso también ocurre con la primera posición pero la primera posición coge posiblemente al mejor jugador vamos hablando de ese último pick que está wow se me fueron todos esos jugadores que tú acabas de mencionar ya no están no está Juan Soto no está José Ramírez Julio Rodríguez Trea Turner Josh Acuña ya esos se fueron hace rato tú tienes que bregar con lo que hay al final de la primera ronda que número uno te gusta ese turno y número dos qué estrategias tú podrías recomendar si un los GM que se encuentren en esa posición de seleccionar en la última posición del draft pues mira este año es un año espectacular para tú tener esos últimos turnos de la primera ronda porque yo he mencionado ya aquí en los episodios que tercera base es prioridad y este es un buen año para estar en esa posición porque vas a poder adquirir una tercera base de impacto la semana pasada yo mencioné que seis terceras bases seguimos en las primeras tres rondas pero con las tendencias que yo estoy viendo en días recientes es probable que se vayan en las primeras dos seis terceras bases wow escuchen bien seis terceras bases yo vi un draft en estos días en CBS donde Manny Machado se fue el séptimo pick de la primera ronda yo no lo seleccionaría tan arriba pero no es algo que suena descabellado tampoco se están viendo esas tendencias este que yo haría ah otra cosa ¿saben qué es lo malo de tener el primer pick este año? que no vas a poder conseguir esa tercera base porque si tú tienes el primer pick y tú escoges por ejemplo Aaron George cuando te toca el turno 24 hay una gran probabilidad de que ninguna de esas terceras bases esté así que en otras palabras ¿tú crees que tú preferirías ser último o primero en este draft? este año sí interesante este año sí oye vamos a estar vamos a estar haciendo posiblemente todavía estamos cuadrando detalles vamos a estar haciendo posiblemente un draft live de la liga en la cual tú participas conmigo pero también está Charlie Omar está todo el corillo de Sports at Us posiblemente vamos a transmitir ese draft en vivo para que la gente saque ideas pregunta que te hago tú estás entre los últimos picks en esa liga ¿verdad? pues mira yo estoy tengo el 11 me parece tengo el 11 y te voy a dar una recomendación y esto es algo que yo voy a tener que hacer y considerar porque ya ahí tengo ya ahí con anticipación ya sé que soy en el undécimo pick el penúltimo de la primera ronda ¿qué yo haría ahí? este o el 11 o el 12 probablemente hay 7 jardineros que se van a ir en la primera ronda si alguno de esos jardineros te llega al 11 cógelo si no te llega mi recomendación es que coga una primera base como como Freddy Freeman Vladimir Guerrero a lo mejor si puedes añadir a Mike Strauss como el octavo outfield pues también es una opción pero si tienes el 11 y te llega uno de esos outfields cógelo si no una primera base yo te voy a recomendar te voy a dar una recomendación con nombre y apellido si tú tienes el 12 y el 13 tengo una recomendación aquí chévere para la gente tú vas a coger a Freddy Freeman y tú vas a coger a Rafael Devers vas a coger a Freddy Freeman si uno de esos outfields que se proyectan vaya en la primera ronda si ya se fueron todos tú vas a coger a Freddy Freeman y el próximo pick vas a coger a Rafael Devers y ahí tú cubres todo menos bases robadas ahí tú tienes promedio de bateo porque Freddy Freeman batea más de 300 Rafael Devers batea cerca de 300 mete palo empuja carrera anota en carrera lo único que no vas a tener ahí es bases robadas pero no tengas problemas si tú quieres jugar para bases robadas porque como este año con eso de los este de los pick ups de los lanzadores las limitaciones que tienen para tirar especialmente a primera base pues se proyecta mayor cantidad de bases robadas que puedes conseguir más adelante en el draft el tamaño de las bases ¿tú crees que también va a afectar eso de bases robadas durante el año? yo creo que no eso no de verdad que no yo creo que va a ser más los pick ups que otra cosa y el tiempo que tiene el lanzador para poder hacer su lanzamiento es más presión para el lanzador menos presión para el corredor quizás porque ahora hay un reloj ¿verdad? contando yo imagino que eso le pudiera poner un poquito de presión extra al lanzador y más comodidad al corredor no sé quizás yo sé que hay lanzadores que les gusta eso hay lanzadores que les gusta trabajar rápido y pues hay otros que les gusta jugar con el beanbag dar la vuelta en la lomita también hay bateadores que les gusta salirse de la caja de bateo ya no van a poder hacerlo así porque sí te voy a tirar una pregunta que no está aquí es que lo mencionaste pero yo ahora pensando tú no hiciste ese programa tú mencionas que hay 6 o 7 jardineros que pudieran ser seccionados en esa primera ronda de casualidad ¿tú tienes los nombres de esos jardineros por ahí? no los tengo pero voy a tratar de irme de oreja aquí de cuajo como digo en la música porque ese capítulo porque ese capítulo lo hizo el compañero Omar tú estabas de vacaciones ese día yo no tengo tu lista presente de tu nombre pero así de oreja pero voy a buscar aquí pero en lo que busco me voy el de oreja mira yo te voy a decir yo te voy a decir el top 10 que me envió Omar y de ahí pues tú puedes entonces decidir Omar tiene en su top 10 a Aaron George tiene a Juan Soto Ronan Acuña tiene a Mookie Betts que lo mencionamos temprano que pudiera ser disponible para la segunda base tiene a Mike Trout como quinto Julio Rodríguez sexto Jordan Álvarez séptimo Clay Tucker octavo Randy Arosarena noveno y Kyle Schwarber el décimo ok esos que mencionaste los primeros ocho es que yo no proyecta Mike Trout irse en la primera ronda pero me podría equivocar y Kyle Tucker el séptimo que mencionaste fue Kyle Tucker no Jordan Álvarez y octavo Clay Tucker ah no todos esos ocho se pueden ir menciónalos de nuevo Aaron George vamos a hacerlo Aaron George se puede ir claro que sí porque ya lo mencionaste Juan Soto se puede ir en primera ronda 100% Ronald Acuña Mookie Betts sí Mike Trout no yo diría yo yo proyecto Mike Trout en la segunda ronda eso es mi pensar Julio Rodríguez sí sí Jordan Álvarez sí Clyde Tucker Kyle Tucker sí sí hay ese borderline bueno sí en la parte va de la primera ronda sí ok Randy Arozarena no no primera ronda y me imagino que Kyle Schwerber tampoco porque ahí tú tienes siete nombres que tú pudieras estar considerando en la primera ronda así que es bien importante que si estamos hablando has mencionado tercera base también que va a ser bien importante en la primera ronda o field de primera base vamos a ver una primera ronda llena de jardineros y y y y tercera base tercera base o primera base cuál es el que está bueno el único tercera base que yo proyecto que se va a ir en la primera ronda es este José Ramírez ok pero Manny Machado quién sabe Rafael Devers si si no se van al final de la primera ronda se van a ir al principio de la segunda todos los demás todos los demás terceras bases se deben ir en la segunda ronda yo creo que José Ramírez también o sea estamos hablando de Manny Machado estamos hablando de Rafael Devers estamos hablando de Bobby Witt Jr estamos hablando de Austin Riley y me y se me escapa uno se me escapa un nombre no la han arenado perdón no la han arenado no la han arenado se puede ir en la segunda ronda también por eso digo que si tú tienes el primer pick hay una posibilidad de que no te puedas quedar sin ninguno de esos te va a llegar hay una gran posibilidad y si tú tienes esos primeros turnes de esos seis yo proyecto que José Ramírez se va a ir en la primera ronda y los otros cinco se van a ir en la segunda ok vas a tener que tener mucha suerte para que te llegue esa tercera base al final de la primera ronda si eres el primer pick pero si eres el último pick yo creo que ahí vas a tener es como un buffet para tú escoger cuál es la tercera que tú vas a querer en ese momento sí bueno Fernan aquí tenemos bastante material yo creo que hemos cubrido en los pasados cuatro episodios bastante material relacionado a fantasy preparándolos a ustedes para estos drafts ya la semana que viene comenzamos con nuestro formato regular de fantasy corner en el Baseball Edition va a ser un formato mucho más corto estamos hablando de 15 o 20 minutos y lo que venimos es yo aquí y Fernan allá con una ametralladora de nombre que lo que va a estar disparando son consejos a todo lo que dé vamos a estar hablando de lanzadores como este este episodio sale todos los lunes pues usted va a poder escuchar esto los lunes temprano en la mañana y poder prepararse para esa semana con lanzadores para poder prepararse con los bateadores que pueden ser buenos para streaming para poder prepararse quienes son los lesionados quienes son los replacement y vamos a ser bien agresivo en toda la información que vayamos a dar para que sea exactamente eso algo rápido que tú tengas esa información en 15 o 20 minutos puedes hacer tu mood y continúes con tu semana pero que esos 15 o 20 minutos puedan ser vitales para tu semana eso es lo que nosotros estamos buscando y yo no tengo duda que lo vamos a lograr porque no solo Fernan que va a estar aquí la gran mayoría de los episodios sino que también tenemos otros colaboradores que van a estar haciendo haciendo su aparición aquí como Omar que ya estuvo en un capítulo y como Yankee que no pudo estar hoy pero cuando escuche esto va a estar llorando porque él estaba loco le estaba preparado pero le surgió algo última hora que no pudo estar pero ellos van a estar durante la temporada Charly también va a estar aquí con nosotros unos días sustituyendo a mí que voy a estar de vacaciones así que toda la familia de Sport Aros va a estar aquí metida en Fantasy Corner Baseball he dicho para que esto sea algo bueno algo que lo ayude a usted a ganar liga y estamos trayéndole campeones de liga Fernan es campeón Omar ha sido campeón Yankee es campeón el único que no soy campeón es yo por eso es que usted no me escucha aquí diciendo ni un consejo el único consejo que dije Fernan ya me dijo no, no haga que eso que es lo de social el ERA así que a mí no me hagan caso pero háganle caso a los muchachos que van a estar en el panel y no olviden suscribirse porque vienen muchas cosas el BSN está comenzando ahora y vienen muchos proyectos relacionados al BSN béisbol va a comenzar ahora yo estoy seguro que no solo Fantasy van a haber otras cosas relacionadas al béisbol y NBA va para los playoffs pronto que también vamos a tener cobertura de la NBA así que ya usted sabe síganos en todas las plataformas sociales síganos en las plataformas de audio de podcast las plataformas plataformas visuales como TikTok y YouTube y recuerde prender las notificaciones porque de esa manera usted no se puede perder no se va a perder el contenido que vamos a estar sacando diariamente ahora UFC vamos a estar metiéndolo un poquito más duro a UFC en el futuro así que nos estamos convirtiendo en un ESPN borigua como quien dice y lo importante es que ustedes nos apoyen con esos likes y con esos shares que son bastante importantes para nosotros que lo hacemos como hobby pero ustedes pueden sacarle beneficios bueno Fernan sigan 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 al corillo y yo yo los veo a ustedes en cuanto a baloncesto yo soy fanático del PSN pero no tengo mucho conocimiento del baloncesto como tal mi equipo número uno los vaqueros ahora que ahora que resido en el área de un Macau pues sigo a los grises me gustan los grises ese es mi segundo equipo pero vaquero siempre de corazón ok empezaron más los grises con serio eso es tema para otro podcast bueno bueno amigos y amigas que nos escucharon gracias por la sintonía esto fue Fantasy Corner Baseball Edition en su edición número 4 recuerdo que esto sale todos los lunes así que será hasta la próxima excelente semana familia